Tal y como hace un año nos encontramos afuera de mi tienda favorita de máscaras y disfraces y como los dos primeros vídeos de esta tienda les gustaron vamos a ver qué es lo nuevo que nos viene a ofrecer esta tienda, acompáñenme Lo primero con lo que nos encontramos es con esta máscara de Jason Borges con unos muy buenos detalles pintados en sangre también tenemos esta máscara de Halloween Ends con este tipo de algodón para simular justamente que ya pasaron varios años para esta máscara justamente como en la película de hecho también tenemos esta otra máscara pero esta es de Halloween Kills siento que está mucho mejor pintada que la que yo tengo en casa ya la estaremos comparando al final pero está bastante chida esta de hecho en la parte de arriba también nos encontramos con la máscara de Halloween 5 a mi consideración la peor máscara que se ha sacado de este personaje también tenemos esta máscara de Iron Maiden, esta otra de Spawn y este increíble como tipo casco máscara realmente de plástico del perro de Game of Thrones que tiene un increíble detalle, también se ve bastante chida esta otra de la banda Ghost, de hecho está bastante buena también nos podemos encontrar con este tipo de caretas de demonio, del diablo también tenemos estos como antifases, esos antifases también de payaso están bastante chido pero si queremos subir de nivel tenemos esta máscara de Orko que se ve bastante chida que es de la película del Hobbit ¿Quién no le gustaría tener algo así? esta máscara que le está saliendo sangre de los ojos también se ve bastante buena bueno es una muy buena opción, tenemos este zombie medio madreado que tiene un muy buen esculpido y un muy buen pintado realmente se ve bastante realista, se ve bastante bien al igual que este Drácula que es una como tipo gárgula pero según yo si es un Drácula y como les digo de lejos se aprecia mucho mejor el pintado de estas máscaras de Trick of Thread Studios más actuales está totalmente superior a la que yo tengo en mi casa ya la estaremos viendo como les digo al final también tenemos esta máscara de Jigsaw y por ahí la máscara de Halloween pero de la primer película de hecho también nos encontramos con esa bastante rara que parece como si fuera de Annabelle esta otra como si fuera de un marciano insectoide díganme en los comentarios si saben de dónde es al igual que esta que tiene un montón de dientes y peluche déjanme en los comentarios como les digo tenemos esta otra de Halloween Ends que ya la hemos checado esta otra de Ghostface que está bastante chida esta como si fuera de unos pantapájaros y esta de un títer hermanos que está bastante buena la película con un 20 de descuento por si les interesa y una que no está tan chida es esta de Annabelle realmente no da miedo está bastante mala está nada bien hecha una de las películas que más disfruto ver actualmente es justamente esta historias de horror para contar en la oscuridad la mujer pálida es uno de los personajes que más me da miedo y esta máscara está increíble de hecho nos volvemos a encontrar con otra máscara de Michael Myers en esta ocasión de la de Halloween 2 básicamente la diferencia es que esta no tiene el cuello pintado si se fijan en la de Halloween 1 si tiene el cuello pintado y en esta pues básicamente no no me había tocado ver que vendieran este tipo de adorno pero se ve bastante bien si se fijan tiene un muy buen detallado es como un payaso medio putrefacto con el 20% de descuento que cuesta dos mil y tantos pesos y está algo caro siento yo pero es un adorno que se ve bastante chido como les digo está muy bien pintado tanto las entrañas, los huesos, el pelo y también tenemos de hecho de este lado esta tipo máscara del Joker es una combinación entre el Joker de Heath Ledger y el de Joaquin Phoenix al parecer también tenemos la máscara de tres dedos este personaje que sale en camino hacia el terror esta otra máscara que está medio macabra y la de Jig So como sabrán acaba de salir la película de So X está bastante chida si no la han visto vayan la vela hermanos vale totalmente la pena y esta máscara pues si bien no es la mejor está chida otro disfraz que estaría chido de utilizar es justamente uno con la máscara de la peste negra si se fijan algo que tiene muy bueno es que los detalles de costura se ven bastante realistas está muy chida también tenemos esta otra que está bastante extraña es como un cráneo como si fuera de animal con colmillos saliendo de esta cara que está toda desgarrada con un detalle impresionante el ojo se ve realmente bastante bueno y el cráneo se ve muy bien pintado también tenemos esta de coco esta como de calavera estas otras calaveras también tenemos unas más clásicas como de catrines esta del joker que les digo que está medio combinada más de catrines más de calaveras una variedad de máscaras también de payasos tenemos incluso del mismísimo Pennywise en la parte de arriba hermanos de hecho esos payasos parecen como si fueran de los del Arkham Knight un nuevo videojuego que los recomiendo hermanos de este lado como les digo todavía más variedad de máscaras también tenemos esta como si fuera de una cabra más bien del cráneo de una cabra que está muy muy chido realmente se ve bastante bien el detallado el detalle en el hueso también tenemos otras un poco más chistosas este con bigotes también tenemos este otro cráneo y sorprendentemente también tenemos esta máscara del canelo vaya que sorpresa y como no todo es terror también tenemos esta máscara es bastante chistosa de Donald Trump que está bastante chita también tiene un muy buen detallado al igual que esta otra que no tengo ni la menor idea de quien sea también tenemos este otro señor un burro una cabeza de burro que está bastante chistosa también tenemos esta máscara que está bastante más seria más endemoniada y según yo este es el lagarto de las películas de Andrew Garfield corréjame en los comentarios también tenemos a este reptil dinosaurio realmente no tengo ni la menor idea de exactamente que sea pero en la parte de arriba si mal no me equivoco tenemos otro caballo bueno más bien este caballo unicornio que también está bastante raro tenemos este del planeta de los simios a Godzilla por allá este otro unicornio este caballo esta cebra realmente tenemos cosas bastante variadas como les digo también tenemos estas un poco más sencillonas que son máscaras caretas pero realmente sirven bastante bien sacan de un apuro por si no tienes idea de que es lo que te vas a poner vaya también tenemos este tipo de herramientas que es un hacha un cuchillo justamente para completarlo con tu cosplay ya que estas son artefactos o más bien armas que pues no lastiman a nadie esta cuesta aproximadamente 390 pesos esta bastante chida es una espada que realmente tiene un detalle bastante bueno se siente bastante pesada yo que las tuve en mis manos hermanos le puedo decir que esta cool también tenemos un bat de Negan al igual que estos que venden en supermercados que salen más un poco sencillones alrededor de en 60 50 pesos los vimos también tenemos este otro cerrucho vaya depende de lo que te vayas a disfrazar y hermanos curiosamente nos encontramos con una máscara del coronavirus como les digo también venden disfraces en esta tienda sin embargo como están dentro de la bolsa no los vamos a estar viendo uno por uno porque lo chido es ya ver los puestos y pues no los tienen exhibidos de este modo pero aún así están bastante buenos al principio creí que era un adorno más de la tienda pero te lo puedes llevar por la módica cantidad de 20 mil pesos está bastante chido tiene un tamaño bastante considerable pero bueno hermanos es hora de irnos a ver esa máscara de Michael Myers que les digo acompáñenme si se fijan si tiene muy buenos detalles tiene un muy buen pintado sin embargo como lo vimos en la tienda tiene como un contraste más marcado hace que se vean mejores las sombras por ende se ve mucho más vieja y es algo de lo que me quejaba justamente de esta pieza que si se fijan de este lado se ve completamente blanco bueno no completamente porque tiene este rajón de sangre pero se ve mucho más limpio que por ejemplo en esta parte y si la comparamos por ejemplo con la máscara del 2018 en esta ocasión si bien se trata se supone que de la misma máscara esta si se ve mucho más vieja detalles que si tienen las máscaras que vimos en la tienda no tengo idea de por qué la compre en una tienda oficial pero pues a lo mejor fue de la primer tirada y pues me tocó ya que la tenemos aquí como les digo también tengo esta máscara de Halloween del año 2018 esta bastante chida también es de la marca Trick of Trade Studios esta si bien la pedí por Mercado Libre si se fijan es de las mismas que venden en esta tienda y ya para finalizar con mis máscaras y con el video esta es la máscara que tengo de Leatherface si se fijan es la que me compre el año pasado también está muy buena también tiene un muy buen tallado y un muy buen pintado y realmente se ve bastante chida ya cuando te lo pones sin embargo ahorita si les interesa ver este las otras máscaras o cualquier parte de mi colección que tengo de terror como las figuras NECA como otros artefactos que también tengo pasense a ver el último video hermanos quedó bastante chido y sé que les va a gustar sin más que decir y si es que les gustó este video denle like comenten compartan suscríbanse y pues hermanos muchas gracias por apoyar todavía a este canal nos vemos en un próximo video hermanos bye